muy buena familia soy jose navarro del método de puntocom y hoy os quiero hablar sobre formas de ganar dinero de conseguir un dinero extra cada mes cuando de ahorrar se trata todo ingreso extra bien recibido e incluso necesario y lo bueno es que internet ha abierto ante nosotros muchísimas posibilidades para que podamos generar esos ingresos extra hablaré de todas las que conozco y las que conozcan un futuro por lo que si quieres enterarte suscríbete al canal y activa la campanita también puedes seguir mis publicaciones en la página de facebook y si te suscribes en la página web te regalo automáticamente una mini guía sobre los 10 consejos o 10 claves fundamentales para conseguir la libertad financiera bueno pero de qué forma de ganar dinero quiero hablaros voy a hablar de seis formas para ganar dinero gracias a las páginas web y aplicaciones de productos de segunda mano vamos al lío en españa las más utilizadas son wallapop mil anuncios vivo e ebay pero lo que voy a decir se puede aplicar a cualquier página de venta de segunda mano ya sea de española o de cualquier país vamos a empezar con la más típica que es vender lo que no necesitas en primer lugar tómate un día para revisar tu vivienda o tu habitación y separa todo aquello que ya no usas o no te aporta valor todo aquello con lo que podrías vivir si no lo tuvieses pueden ser discos antiguos libros juguetes ropa figuras tecnología e incluso muebles todo lo que no necesites sepáralo para el paso siguiente coge producto a producto y hazle tres o cuatro fotos ahora deberás irte a cada una de esas aplicaciones y subir el producto que quieres vender añadirle un buen título una buena descripción y publicarlo no te llevará más de unos minutos y ya no tendrás que hacer nada más no hay límite de objetos que puedan vender por lo tanto te recomiendo que hagas una buena limpieza y lo pongas todo a la venta todo lo que no necesites está claro además gracias a este ejercicio te recorrerá por el cuerpo una placentera sensación ya que sacar de tu vida todo aquello que no necesitas es muy gratificante compra más barato y vende más caro date una vuelta por estas páginas de segunda mano y localiza productos que la gente demande e intenta buscarlos por internet más baratos para después venderlos tú con mejores precios de los que se venden en estas páginas si has buscado bien dónde comprar obtendrás un buen beneficio esto es especular muchas personas hacen esto con zapatillas fundas de móvil complementos de moda etcétera tan solo tienes que navegar mucho por internet para localizar buenos precios de productos concretos haz una pequeña compra de varios productos que crees que pueden tener salida y prueba venderlos te sorprenderás compra algo viejo o con desperfectos y arréglalo hay muchas personas que venden mobiliario o máquinas deportivas u otros objetos que si les hicieses un buen lavado de cara podrían venderlos mucho más caros como quien los vende sabe que está en unas no muy buenas condiciones no lo venderá caro por lo tanto si eres un poco manitas podrás arreglarlo dejarlo perfecto y venderlo más caro esto es sobre todo aplicable a muebles ya que al ser de madera permiten que con un buen lijado y pintado ya sea suficiente aunque la decoración sería el punto fuerte también puede ser un desguace de vehículos y comprar pieza para las reacondicionar las y venderlas un ejemplo serían las llantas de los vehículos crea algo y véndelo si eres creativo quizás se te da bien hacer pulseras libretas con portas personalizadas fundas para cojines collares para perros lámparas personalizadas lo que sea crea y véndelo haz unas fotos chulas una descripción potente y al lío quién sabe quizás es el primer punto para montarte una tienda después crea algo y véndelo versión fusión en este punto vamos a tratar la forma de crear combinando esto significa que cogerás algo que ya existe le añadirás alguna otra cosa que también existe y lo venderás es increíble lo bien que funciona esto en wallapop te pondré un ejemplo coges un palet de madera de estos de obra que te pueden salir hasta gratis le compras cuatro ruedas y se las colocas lo elijas bien le das una mano de pintura y le compras un cristal o un metacrilato para la parte superior vale ya tienes una mesa nueva y original aunque te haya costado barato hacerla estará pendiendo tu obra por lo tanto podrás ponerle el precio que tú estimes la idea es buscar objetos y hacerle cierta modificación que los haga únicos de esta forma no sólo estará vendiendo algo de calidad sino que le estarás dando el valor añadido de ser único y estar hecho a mano os pondré otro ejemplo por ejemplo coger tablones de madera y crear camas de perros para esto basta con que hagas un habitáculo del espacio que necesite la mascota y le pones una buena almohada luego lo personalizas con colores el nombre del perro y a volar ya tienes otro producto basta compensar un poco para que se te ocurran cosas que hacer y que puedan interesar no te olvides que este tipo de productos tienen el valor añadido de ser originales únicos y hechos a mano vende tus servicios en estas páginas de compra y venta de segunda mano también es posible vender tus servicios da igual si eres carpintero profesor animador de fiestas o cantante siempre puedes crear un anuncio en el que ofrezcas tus servicios conozco a muchas personas que se sacan un extra cada mes con lo que ganan vendiendo sus clases y servicios por estas plataformas y no te costará nada estoy seguro que puedes utilizar mínimo dos de las formas que he tratado en este vídeo por lo tanto está en tu mano ganado en dinero extra cada mes y quién sabe quizás la venta de productos en páginas como wallapop segunda mano etcétera es el comienzo de un proyecto de futuro y tú conoces alguna otra forma de sacarle partido a estas páginas de segunda mano si te ha gustado el vídeo por favor pulgar arriba suscríbete activa la campanita y compártelo seguro que ayudas a alguien hasta la próxima chao y